En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de la importancia de la nostalgia en nuestro día a día. Yo en mi caso tengo 33 años y lo que esto me enseña es ver mis 33 años que pasaron y mis 33 años que siguen y no verme en las últimas dos semanas y en las próximas dos semanas. Es decir, mi círculo, si cada año fuera el diámetro de este círculo, hoy me veo en un diámetro de 66 años. Y eso cambia totalmente la percepción que tengo de mí misma y eso me encanta. Escuchamos una deconstrucción de Ludwig van Beethoven. Analizamos la política de trabajo de Erika Lust sobre masturbarse todos los días en el trabajo. Pues este mes resulta que es el mes de la masturbación y habló de un tema que parece un tema tabú. De hecho, nosotros dijimos, vamos a hablar de esto y la gente se va a sacar de onda. Pero pues es necesario porque también es parte de quiénes somos y ya creo que ya estamos. Ya es 2021 estarse ocultando de estos temas no me parece lo más sensato. Así que lo que hizo fue en este mes de la masturbación dejar que las personas que trabajan con ella en su empresa y sus diferentes proyectos darles 30 minutos al día para que vayan a masturbarse durante las horas de trabajo. Y te recomendamos un kit de Amy Webb para decodificar el futuro. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo Bienvenidos a Creative Talks Podcast, donde por primera vez estoy dando yo la bienvenida porque hace unos días, ya hace unos meses, uno de nuestros alumnos de Black School preguntaba por qué siempre John iniciaba el podcast. Y yo le conté que simplemente era por mi torpeza de no saber iniciar el podcast. Así que este día me atreví porque estoy muy entusiasmada y el día de hoy le doy la bienvenida a John Black. ¡Hey! Hola, yo soy John Black. Bienvenidos a esta edición de las Creative Talks. Si es la primera vez que escuchas este podcast, ¡bienvenido! Este podcast habla de diseño, innovación, creatividad, negocios y futuro. Y sí, ciertamente me encanta que Fernanda Rocha abra este podcast. En verdad, ¿nos tardamos cuántas ediciones? 130. 130 y dos. Para que esto ocurriera. Sí, lo cual está increíble. En esta línea de tiempo quiero agradecer lo que ha ocurrido en esta semana. Gracias a Colombia por la invitación. Estuvimos allá haciendo una sesión de innovación sumamente interesante, lo cual les mando un abrazo enorme en verdad. Y también en una entrevista en vivo en un podcast nuevo que se llama Back to the Content. Escúchenlo, búsquenlo en todas las plataformas o véanlo en vivo. Creo que cada jueves transmiten. Así que véanlo si te interesa temas de digital y temas de negocios digitales. Ahí está. Así que bienvenidos a esta edición de la Creative Talks Podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Creo que no habíamos hablado lo suficiente. Por algún momento, por algún motivo, lo habíamos comentado en otros episodios, pero no hemos profundizado. Sobre un artículo que a estas alturas seguro ya conoces ya leíste, ya te hizo sentir cualquiera de las emociones que están plasmadas en el artículo. Y estoy hablando de un artículo que lanzó The New York Times que se llama El malestar que sientes tiene un nombre. Se llama Languidez. Lo lanzó tanto en inglés como en español. Y pues en este artículo retratan o describen que la languidez es esta sensación de estancamiento y vacío que sentimos como si estuviéramos pasando los días sin rumbo, mirando la vida a través de un parabrisas empañado. Y podría, por todo lo que está pasando, convertirse en la emoción dominante del 2021. Y es que todos la tenemos, Fer. O sea, en estas alturas del mundo, esto es una experiencia global, quien te dice está bien, y creo que eso tú y yo lo hemos siempre criticado cuando te dicen ¿cómo estás? Y todos, no, todo bien, todo en orden. Sabemos que no es cierto. Sabemos que hoy, en este momento, no está nada bien, no está todo en orden. Y creo que llegó la hora de quitarnos esa frase de todo bien para demostrar que estás entero y decir ¿sabes qué? Del carajo. O ¿sabes qué? Todo en caos. Cuando a nosotros nos preguntan ¿cómo están BlackBots, no? Es todo en caos. Y la gente les da miedo como diciendo ¡Ay, qué desmadre de güeyes, no! O sea, ¿qué pedo? ¿Qué desorden? Y sí, o sea, llegó la hora de ser honestos y entonces empezar a ponerle nombre y entender este diagnóstico de estado mental y estado de ánimo que estamos todos. Y este artículo de New York Times creo que puso en la mesa un tema, un espejo personal de cada uno diciendo a ver, ¿te sientes así? No estás bien, mano. Se llama languidez y es algo que tenemos que platicar todos. Y ante este artículo que la verdad sí me identifiqué muchísimo y lo recomiendo, lo vamos a dejar. Recuerden que a partir de tres o cuatro episodios pasados ya empezamos a compartir todas las referencias de las que hablamos en este podcast. Y pues me quedé sumida en eso, la verdad, reflexionando. También me abrió el panorama de decir sí es cierto, hay un espectro muy amplio de emociones y siempre nos encasillamos en triste o feliz, etcétera, ¿no? Y a partir de esto encontré algo que de verdad es una maravilla y es una joya. Se llama, o su autor así la nombró, la teoría de la nostalgia. ¿Y qué es esto? Pues la teoría de la nostalgia prácticamente lo que nos invita a reflexionar es sobre algo que estoy segura que a la mayoría nos ha ocurrido. Y a lo que me refiero es algo... Primero quiero decir que lo hizo Johnny Harris, para quien no conozca a Johnny Harris y no lo siga en ninguna de sus redes. Johnny Harris, entre muchas cosas, es un cineasta, es un periodista y también es un youtuber estadounidense. Él produjo series como Borders para Vox y ha hecho otros proyectos. Y la verdad es que es alguien a quien yo usualmente seguía, pero ya tiene rato que no me metí a YouTube a ver como los videos o a los canales a los cuales yo estoy suscrita y de repente me lo topé gratamente de nuevo y habla de esta teoría de la nostalgia. Y lo que a él le detonó esta idea o esta teoría es que él estuvo, pues, como todos hemos estado, creo, en este momento, de esos días en los que no te aguantas ni tú mismo, no sabes qué hacer y de repente dices así como de, a ver, ¿qué hago? Es que no tengo energía suficiente para trabajar, no tengo energía suficiente para concentrarme, pero tampoco me quiero ir a acostar y estás como en este limbo de la languidez. Y a él le ocurrió lo mismo, pero de repente, pues, en esta intención de entretener su mente, comenzó a ver fotografías del pasado. Ya saben, todos estos momentos, recuerdos, y además él a ser un cineasta, pues, tiene esta habilidad y capacidad de gran documentación. Entonces empezó a ver sus sketchbooks, sus journals, sus cuadernitos, sus notas, sus fotos, de lo que había hecho años atrás. Y cuando se dio cuenta, de repente, uno de esos recuerdos era un viaje que hizo por carretera a San Diego y luego a Tijuana. Tijuana, deliciosa Tijuana, saludo a todos en Tijuana. Y entonces dijo, no puede ser que pasaron ocho años de mi vida y no había tenido en ninguno de esos ocho años este recuerdo. Lo olvidé completamente y cuando vio las fotos se dio cuenta que en una de las fotos, en una de las notas, él había escrito el mejor, uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Y eso dijo, eso lo llevó, o sea, como que le causó más caos porque fue como, ¿cómo es? Si fue uno de los mejores días de mi vida, ¿cómo diablos no lo recordaba? Ajá, lo olvidé y eso es algo que tú y yo platicamos, Fer, que un día tú me volteaste a ver con esta cara de desesperación diciendo, ¿cómo va a ser que esto un día lo voy a olvidar, ¿no? Sí, eso de ese momento fue muy, muy, no sé, como muy abrupto para mí. Yo estaba con John en uno de esos días que estábamos felices y de repente me angustié porque arruiné ese momento de felicidad porque volteé y le dije a John, John, ¿qué voy a hacer el día que olvide esto? Y John me volteó a ver con cara de, como de, ¿qué te pasa, no? Pero, pero sí pasa, o sea, y eso me simbró porque yo he vivido momentos increíbles con John, antes de John, en muchos momentos de mi vida y creo que todos y de repente los olvidamos porque, porque, y aquí viene un poco la explicación del por qué y cómo esto puede detonar cosas nuevas, pero voy a ir de paso en paso, ¿vale? Porque está delicioso el tema. Está delicioso el tema. Entonces, el punto es este, ¿no? Que le pasa esto como todos nos ha pasado y él explica esta sensación muy, muy bien y dice, cuando veo estas fotos, estos videos, algo pasa en mi cerebro. Es como si estuviera de luto por algo, pero al mismo tiempo lo celebrara. Y si es cierto, sientes como un pequeño duelo, esta pérdida de decir, chin, qué felices éramos y no lo sabíamos. Claro. Y al otro momento decir, pero qué bueno que lo puedo recordar porque literalmente recordar es volver a vivir, o sea, vuelves a ese momento y sientes los olores, las texturas, la temperatura. La música. Y de alguna forma logras encapsular ese momento y traerlo a tu presente. Entonces, ante este descubrimiento, él va a buscar a su amigo que se llama Nathaniel Drew y le dice, oye, pues me pasa esto y empiezan a compartir y entonces Nathaniel también está como interesado en investigar sobre este tema y dice, a ver, vamos a hacer una cosa. Cada quien por su lado, tú por el tuyo, yo por el mío, vamos a integrar estos momentos de nostalgia en nuestra vida de manera consciente. Entonces, empieza Nathaniel a decirle, mira, para mí, la teoría sobre la nostalgia, por eso es que este bloque o este tema central se llama así, la teoría de la nostalgia, es que la nostalgia es como el fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? Tú puedes jugar con fuego, ¿no? Pero el fuego, si te acercas mucho, no solo te calienta, sino que puede llegar a quemarte. Entonces, justo él habla de este como sweet spot o este lugar como ideal en el que tú puedes estar para poder no quemarte, pero acercarte y sentir este calor. Entonces, ambos decidieron como tener esta experimentación e investigar más a fondo qué le pasaría a sus cerebros si comenzaran, por ejemplo, a escuchar música del 2005 o ver esos videos caseros viejos. Ya ven que en Estados Unidos hay mucho esta cultura de guardar todo en cassettes, ¿no? o en este momento en videos y qué pasaría si olieras esos olores viejos o simplemente provocaras una pequeña nostalgia o trajeras una pequeña nostalgia cada día de tu vida de manera consciente. Entonces, ambos empezaron a experimentar y a explorar y me encanta porque aunque eran viajes separados, o sea, Nathaniel y este chico Johnny Harris, pues ambos lo intentaron de diferentes formas. Por ejemplo, Nathaniel lo que empezó a hacer era retroceder el tiempo y comenzar a experimentar el mundo de una manera más analógica, sin redes sociales, sin teléfonos, etcétera. Y para Johnny Harris el viaje fue más sacar revistas viejas, libros viejos, olores viejos, música antigua, un poco intentar cultivar en su día a día pequeñas dosis que lo expusieran a estas cosas viejas y ver qué pasaba con sus cerebros. Entonces, adicional a esto, esta experimentación también investigaron en la neurociencia y encontraron varios estudios que explican claramente lo que le sucede al cerebro cuando nosotros traemos estos recuerdos o recovecos del pasado, pero adicional ellos lo querían sentir en carne propia. Entonces, aquí empieza a desarrollar la teoría y esto lo van a poder ustedes disfrutar y descifrar mejor cuando vean el video, el video está disponible en YouTube, pero queremos explicarles un poco que tiene todo de verdad. O sea, imagínense que hay una línea del tiempo y ustedes están en el presente, ¿vale? Ubíquense en una línea gráficamente y es más, si pueden dibujen la línea y pongan un puntito en donde están ahorita que es el presente. Si alrededor de ese puntito lo encerráramos en un círculo, ese círculo es el espectro del tiempo en el que estamos pensando constantemente. Por lo tanto, si tú piensas en dos semanas atrás o más bien te acuerdas de cosas que te ocurrieron al menos dos semanas atrás, significa que el círculo está encerrado en esa línea del tiempo, es decir, dos semanas atrás y dos semanas hacia enfrente, ¿no? Entonces, estás pensando por un lado las cosas que te pasaron al menos hace dos semanas o al menos ayer o hace dos semanas y te estás preocupando al mismo tiempo por las dos semanas que vendrán. Los entregables, el trabajo, los proyectos, las cosas que tienes que hacer y esa, ¿no? Está cabrón. Y ese círculo, es que está muy cañón cuando lo ves gráficamente, ese círculo literal te encierra y lo peor de que te encierra te define quién eres. Por lo tanto, si alguien te pregunta en este momento quién eres, seguramente tu respuesta va a estar basada en ese círculo, es decir, si tú, y pon ejemplos, ¿no? Si tú le llamaste a tu hermana y estuviste una súper llamada con ella o hermano y estuvieron súper felices, lo que va a pensar tu cerebro, ah, bueno, soy un buen hermano, ¿no? Si tú en ese momento fallaste en un proyecto o en estos días, en estas semanas fracasaste en un proyecto, tu definición de ti mismo va a ser, puta, soy un perdedor porque fracasé en esto. Entonces, ese pequeño círculo define tu vida o al menos no lo declaras abiertamente, pero define tu percepción que tienes sobre ti mismo. Y es que hay una frase que inclusive nosotros mismos, me aculpa, me la pongo, he promovido, o sea, eres tan bueno como tu última cosa, ¿no? Por ejemplo, eres tan bueno como el último podcast que grabamos, eres tan bueno como la última cosa que hiciste y así. Te das cuenta que esta cultura de la inmediatez construida por toda esta intensidad digital, intensidad de redes sociales, lo instantáneo y efímero, se está convirtiendo que nuestro radar del tiempo y cosa que nosotros luchamos cada vez que hablamos del diseño de futuros, por ejemplo, es tan corta, es como de, es tan corta como dos semanas hacia adelante y dos semanas hacia atrás. Y es porque eso es la capacidad de la memoria a corto plazo y eso es lo que nos define constantemente. Entonces, una de las cosas que ellos investigaron y que profundizaron fue esto, es, si hay una limitante que nosotros mismos nos ponemos y que nos definen en el día a día y que nos hace sentir si te va mal o te fue mal en las últimas dos semanas, tu sentimiento actual es que estás muy mal, ¿no? Porque dices, puta, no salgo de una y ya entro a otra y te sientes decaído y pues obviamente con toda la situación que estamos viviendo pues no es para menos, ¿no? Entonces, esta parte cuando la dibuja gráficamente te identificas totalmente con eso porque dices, sí, yo he estado ahí encerrado en ese círculo, ¿no? Y de repente cambia el discurso y dice, bueno, ya tenemos esto, pero ¿qué pasaría si tú conscientemente, y ojo, aquí la palabra clave es la conciencia, si tú conscientemente te pones en ese momento presente, que es el decir en este momento, en el hoy, en el ahora, a pensar o atraer a tu memoria recuerdos del pasado y además dijo algo increíble que dice, pues cuando tú traes recuerdos del pasado al presente, pues puedes hacer ciertos truquitos en tu mente para solo extraerlo positivo, o sea, puedes decantarlo negativo y más bien puedes decantarlo y extraerlo positivo y me encantó porque sí es cierto, o sea, imagínense que ustedes recuerdan unas vacaciones, ¿no? Las mejores vacaciones que tuvieron y seguro en esas vacaciones pasaron una o dos cosas feas, pero esas, esas bórrenlas y traigan solo lo padre y a mí la verdad, una de los viajes que hice con John a un lugar que nos encanta que se llama Playas Hijo es una de las mejores vacaciones que he tenido y en ese momento que yo estaba viendo el video hice ese ejercicio y sentí este como él lo define, es un abrazo para el alma, es esta cosa de ay sí, qué chido, o sea, no soy solamente lo que me está ocurriendo ahora, soy también esa colección de recuerdos increíbles que tuve, de esas memorias, soy también esa Fer que estuvo en la playa, soy esa Fer que sintió el calor del sol y eso me reconfortó de una manera que no tienen idea. Y de inmediato se nos encendieron los ojos, fue como de wow, esto es tan potente porque todos olvidamos quiénes somos, o sea, tú eres, como se los digo, lo último que has hecho en las últimas dos semanas y lo último que harás en las siguientes dos semanas a futuro de todas las entregas y si fallas en algo, si te equivocas en algo, si te pasa algo, te sientes una mierda por el resto de tus días, como de ah, soy una mierda para siempre y por siempre y es como no, creo que esto nos ayuda con un ejercicio creativo brutal, la palabra nostalgia, el concepto nostalgia, los estudios sobre la nostalgia, nos pueden ayudar a entender, uno, que no se trata solo de la línea del presente, que hay una construcción constante de nosotros a lo largo de la línea del tiempo de nuestras vidas y que podemos extraer y como dice Fer, subtraer estos momentos que alimentan con contenido el presente de nosotros, que definen y nos recuerdan, es un recordatorio exquisito de lo que fuimos de lo que realmente somos, cómo cambiamos, cómo mejoramos o qué cosas del pasado son increíblemente buenas que puedes traer hoy. Nosotros en BlackBot tenemos una cultura muy fuerte respecto a la documentación, por ejemplo, todo lo documentamos en libretas, comenzamos evidentemente con los Moleskins y tenemos una colección muy amplia de Moleskins con ideas, con borradores, con cosas que vivimos y documentamos, como relación Fer y yo tenemos una libreta enorme de recortes que nos ayudan a recordar todo el tiempo el camino que hemos recorrido, las cosas que vivimos justamente y que a veces en los momentos de crisis de pareja o crisis personal recurres a ese momento para decir espera, espera, esto no está mal, lo estoy leyendo en la magnitud del presente pero no en la foto completa. Hoy, con las Black Notes, hoy con lo digital, hoy probablemente con tu timeline que has construido en Instagram en las fotos viejas, haz este ejercicio de autonostalgia inducida, métete a tu libreta de fotografías, rescata los documentos, ve por tus libretas y tus rayones que hacías en los cuadernos que has venido coleccionando de ti y descúbrete, es como rescátate, agarra a ese ser humano que eres, que está ahí escrito, recuerda esos momentos, vívelos como esa playa Sijo que tuvo ahorita Fer ese momento y que además fue sensacional, vive el tuyo, y luego tráelo al presente y que se vuelva una práctica creativa constante que te recuerde quién fuiste, quién eres y lo importante que es lo que vas a encarar y es fascinante Fer. me encanta porque y justo en estos tiempos también nos ha pasado este tema de como ya no ves a tus amigos, te cuestionas de seguiré teniendo amigos, seguirán siendo mis amigos, les seguiré cayendo bien, ellos me seguirán cayendo bien a mí y te haces estas preguntas pero qué tal si en lugar de solo hacerte estas preguntas comienzas a recordar todos esos increíbles momentos que pasaste con tus amigos en una fiesta, en un paseo, en unas vacaciones o simplemente tomándose un café, si les quitamos el polvo a esos recuerdos y como les decía, los editamos un poco, les quitamos lo feo y traemos solo lo bueno, algo le va a pasar a su cerebro, de verdad se los prometo, algo les va a pasar, de repente van a tener más información para agregar a la historia que tienen sobre ustedes mismos, a la narrativa que se han construido sobre ustedes mismos y esta información aunque sea información antigua se siente nueva, se siente nueva porque no has pensado en ella en mucho tiempo, por lo tanto al sentirse nueva desafía tu historia actual, la historia que te estás contando, la historia que dices ay ya no tengo amigos, la historia desagradable se va a borrar porque en ese momento van a pasar dos cosas con mucha fuerza, vas a sentir por un lado calidez física, o sea literal como un abrazo y vas a tener este consuelo, esta felicidad, este sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo vas a tener un sentimiento de anhelo, de volver a ese momento y de reconocer y aceptar que nunca va a volver a ocurrir, entonces este duelo de sentimientos, este duelo de emociones es lo que hace que aparezca la potente experiencia de la nostalgia y eso es increíble porque incluso cuando como les decía los neurocientíficos que han observado el cerebro de las personas que sienten nostalgia ven algo muy interesante, ven dos puntos que se disparan a la vez en el cerebro y comienzan a hablar entre sí, un proceso que es muy singular y es la mente que recuerda la memoria que técnicamente en los estudios se llama lejanía cronológica a la cual podemos llamarle simplemente memoria y la otra es tu red emocional, las cosas que te hacen sentir feliz o triste, entonces esta memoria o este nombre científico de lejanía cronológica se une a tu red emocional y como lo dice en el video danzan una danza neuronal en donde se crea la nostalgia y se dispara en los centros de recompensa de nuestro cerebro lo bueno lo positivo y eso es lo cual a nuestro cerebro le gusta y cuando se disparan juntos se conectan entre sí en esta danza que les decía neuronal y ocurren dos cosas que parecieran socios improbables o dos emociones o temas improbables que no podrían ocurrir pero ocurren que es esta memoria y esta recompensa emocional de modo que sientes alegría pero también sientes melancolía al mismo tiempo pero este juego de alegría y melancolía te hace algo despierto o sea y la verdad cuando ustedes lo intenten van a entender de lo que estoy hablando es un chispazo en tu cabeza como si arrancaras de nuevo el motor se prende algo es un fuego que nace en tu cabeza y en tu ser que reacciona de una manera increíble que me parece sobre todo importante para nosotros que estamos inmersos en la industria creativa donde luego tienes estos bajones de puta no tengo idea de cómo generar ninguna idea y estoy triste estoy bajoneado me siento mal y no sabemos cómo volver a nuestro yo creativo este me parece una técnica fenomenal que vale la pena investigar más sobre esto y hacerlo y practicarlo todo el tiempo que podamos totalmente de acuerdo y eso me lleva Fer a voltear a ver lo que hay alrededor mío es más haces este ejercicio tú también que estás escuchando voltea a ver lo que hay alrededor tuyo qué cosas estás coleccionando juguetes libros cosas del pasado por eso todo este es un recordatorio esto está manifestándose todo el tiempo el tema es que no lo tomamos tan en serio y ahí está y solo basta con tomarlo y volver a conectar con eso para volver a darte el mismo valor que sentiste ahora como siempre nosotros no solo nos dejamos envolver por las cosas buenas e increíbles que esta es una de ellas sino también hay que ver las dos caras que esto tiene y que también lo explica en el video Johnny Harris donde dice este mismo sentimiento de nostalgia es lo que empresas de marketing y publicidad y marcas explotan en los seres humanos porque saben que tienes esta añoranza y esta nostalgia sobre el pasado entonces te venden no pues ahora ya vamos a vender Walkmans de nuevo no ah no pues que los tocadiscos por eso es todo eso porque queremos de alguna forma volver a ese momento pero incluso pone el ejemplo de Donald Trump y de Make America Great Again no es claro es nostalgia de regresar a un momento que quien sabe si realmente existió pero ahí queremos volver el punto no es caer en eso o sea por eso les decía que la conciencia es una parte muy importante no es querer regresar y acobijarte y decir ay porque no estoy ahí no es ese sentimiento es superarlo es aceptar que ya no va a volver aceptar que es una cápsula que se congeló en el tiempo pero que ya no la vas a poder volver a rebobinar y vivir pero por el contrario y como compensación la puedes vivir de otras formas como lo decía sintiendo oliendo recordando que se sentía estar ahí pero también al mismo tiempo dejándola ir aceptando que estás en este presente y que si bien también fuiste ese ser humano también fuiste esa versión en ese momento de ti hoy eres esta versión y entonces la gran pregunta es ¿cuál es la elección que esa versión de mí me puede enseñar el día de hoy? y para mí eso es valiosísimo porque como les decíamos desde el inicio muchas veces nos olvidamos quiénes éramos quiénes éramos cómo nos sentíamos y este cultivar la nostalgia todos los días y agregarle un pedacito de nostalgia a nuestro día a día ya sea escuchando música vieja ponte a escuchar los discos que escuchabas en la adolescencia en la niñez y lo hacías ve esas fotos esas imágenes si tienes videos revísalos si tienes cuadernos de cuando ibas a la escuela hazlo rescate esas partes de ti que posiblemente sigue siendo tú solo que te olvidaste de eso y lo único que necesitamos hacer es estos como unos cables que siguen ahí pero hay que reconectarlos para que la máquina se pueda encender y como máquina me refiero a nuestro cerebro y tengamos este boost esta renovación de otra vez sentirnos contentos sentirnos bien con nosotros mismos y comenzar a retomar lo que sea que estemos haciendo esto es impresionante porque hace hace unas horas estaba yo viendo un podcast de Alex Fernández recuerda que tiene en YouTube y también lo puedes escuchar en audio nosotros siempre lo vemos en YouTube y estaba entrevistando a Odín Dupeirón que seguramente tú tienes una imagen formada de Odín Dupeirón y él tiene una obra de teatro que ya lleva décadas que se llama Avivir yo recuerdo que en estos primeros años de Avivir probablemente el primer año me tocó ver la obra era un Jonathan Álvarez que estaba enfrente de una obra que lo impactó sinceramente si no la has visto o si te llevaron en tu etapa de estudiante es una obra durísima que te deja ver de qué se trata la vida en serio Odín entendió esto antes que todos nosotros en esta línea de tiempo lo entendió muy claro sin embargo yo tenía prejuicios muy fuertes recuerdo que por el simple hecho de que él trabajaba con Televisa y él sí estaba colaborando activamente con Televisa yo inmediatamente descarté todo lo que Odín Dupeirón tenía que decir y es como ah no el biche Televisa y la razón es es que en ese momento mi forma de pensar mi forma de actuar la música que escuchaba Molotov por ejemplo traía toda una cultura antimedios masivos de poder como Televisa y evidentemente me hizo perder un conocimiento que dejé atrás pero cuando volví a ver esta entrevista que le hizo Alex Fernández que entrevista increíble a la gente en su podcast y Odín Dupeirón trajo conclusiones más sofisticadas te das cuenta que perdí 15 años de mi vida en donde una hipótesis muy interesante que Odín siguió madurando que siguió llevándolo que siguió siendo congruente con esa idea hoy está explicando muchas de las cosas que estoy viviendo y las cosas que quiero y que le doy yo poder pues de referencia entonces dice esto wow esa manera de regresar nostálgicamente y aquí quiero hacer un círculo que habla en el video la nostalgia es una construcción de dos fuerzas o emociones la primera es como una hiper felicidad que es como claro ves ese momento y boom explota la hiper felicidad seguramente ocurre también algo neuronal seguramente explota también esta sustancia química cerebral que nos hace a todos sentir feliz y abajo hay otra que se me olvida el nombre melancolía es justo lo que acabo de explicar también yo bueno solo que lo trataba de poner como en el círculo de lo que a mí me pasó y lo que hice fue además de ese círculo deconstruí es decir no solo lo traje al presente no solamente ocurrió esta explosión este boost que habla Fer sino que además lo deconstruí es decir esa idea del pasado esa memoria del pasado esa nostalgia que traje me trajo conocimiento nuevo y eso me parece brutal porque de repente como que ya devaluamos las cosas que vivimos como ya me dio lo que tenía que dar bye y como que ese conocimiento es de next siempre que la cultura de what's next what's next y tú lo vas dejando atrás como si nunca lo hubieras vivido y vas por la vida como si nunca hubieras aumentado tu grosor de piel de conocimiento ante las cosas que viviste y esto te hace esa idea que tenía que probablemente era positiva en su momento o equivocada en su momento hoy la deconstruyes y te agarga en conocimiento con una capa tan potente que me hizo recordarlo todo y Fer tú y yo vivimos un viaje con un libro de Nayef Yeya llamado Mundo Drone que nos hizo recorrer todas las películas de ciencia ficción que vimos cuando éramos niños o sea a ti te tocó ver algunas películas otras no las conocías yo no conocía algunos cortometrajes y para poder leer el libro de Mundo Drone de Nayef Yeya tuvimos que ver películas completitas y nos hizo deconstruirlas y creo que no es o sea cuando John dice tuvimos que hacerlo no es que realmente el libro te force a hacerlo simplemente fue una decisión que tomamos de decir oye estaría buenísimo volver a ver todas las películas que vienen citadas y mencionadas en el libro antes de ir a los capítulos porque los primeros cuatro o cinco capítulos habla puntualmente de las películas entonces no queríamos leer la opinión de Nayef antes de volver a ver la película porque lo que no queríamos era perdernos qué tal si hablaba de algo que tú no habías visto en las veces que has visto esa película y entonces no ibas a entender y teníamos como esta angustia de no, no queremos perdernos esa parte entonces vamos a verlas oye y cómo te sentiste viendo Blade Runner por ejemplo totalmente diferente y es justo este tema de nostalgia ver Blade Runner no sólo me trajo imágenes sobre Blade Runner per se sino me trajo imágenes sobre mí la primera vez que yo vi Blade Runner y lo que sentí y lo que pensé y la estructura que se me creó y las creencias que se me cayeron cuando yo era muy muy joven casi una niña ¿no? entonces me trajo eso me trajo eso y me trajo sobre todo yo siempre la mayoría de las cosas que vi las vi escondidas porque en mi casa no se veían ¿no? o eran contenido pues que era más bien como para adultos y no eran para una niña de mi edad entonces me acordé mucho de eso de esos momentos en los que yo me tenía que escabuir si quería ver un libro si quería ver algo y fue grato reencontrarme con esa versión de mí que es justo esta sin querer estaba haciendo esta práctica de la nostalgia ¿no? y entonces al ver todas las películas además como dices John con el bagaje que hoy tienes o ya no eres ese niño o ya no eres ese joven ahora tienes o en mi caso tengo 33 años y veo el mundo con un lente distinto a lo que cuando la primera vez que vi esas películas tengo más contexto cometí más errores viví más simplemente pasó más tiempo y eso le pone capas distintas a como veo seguro si hago este ejercicio en 30 años voy a sentir exactamente lo mismo pero ahora con más experiencia ¿no? entonces el punto es ese es como te encuentras con lo que ya pasó de una forma consciente en la que fíjate que ahorita que decías esto me hiciste pensar en si esto fuera una tecnología y me imagino esas películas donde traen los recuerdos y los encierran como en unas esferitas de estas que cuando vas de vacaciones agitas y que cae como nieve me imagino que los recuerdos son esos pero tú los puedes defragmentar es decir tú puedes como una especie de cirugía o de cirujano abrirlos con bisturí y decir qué parte de ese recuerdo quieres qué parte de ese recuerdo quieres recomponer reestructurar resignificar y eso me parece muy valioso porque nunca había visto los recuerdos como algo que podría manipular siempre vi los recuerdos como algo que fue como un fact como un hecho y esta parte me parece interesante porque agregarle esta capa de conciencia te permite decir bueno esto sí estuvo feo pero pues eso lo voy a eliminar no pasa nada y me voy a quedar con lo que realmente es valioso para mí fascinante y quiero poner ahí para ir cerrando este bloque que ha sido exquisito va a seguir hablando este bloque va a seguir encrechendo respecto a los estudios de la nostalgia vayan aumentando y el documental lo vamos a poner justamente en el post en la Black Creative Intelligence para que tú lo puedas ver y puedas ver toda esta información que tenemos yo solo voy a poner una capa que está fuera del documental sobre los malos recuerdos también hay nostalgia de los malos recuerdos es decir la humanidad ha descartado y ha tratado de borrar todo lo que hacemos mal y recuerden algo dentro de la industria de innovación y creatividad de los últimos 30 años los errores son parte del conocimiento que nos permite avanzar así que seguramente todos estos malos recuerdos que tienes que has tratado como que de borrar selectivamente hay una pieza de aprendizaje en ese recuerdo que también vale la pena explorar así que no solo utilices la nostalgia como un activador de felicidad también activa la nostalgia como un detonador de conocimiento que habías olvidado y que era muy útil para los tiempos que estás viviendo hoy así que esta es una herramienta creativa Fer que me parece muy contundente y como para ir cerrando ¿qué conclusión te da el haberte topado de frente con esta teoría y cómo la podemos utilizar creativamente para los que dicen bueno si ya va va dime cómo tú estás sintetizando todo esto Fer mira yo creo que en general es ampliar el círculo en el que estamos encerrados vernos como un todo como una integralidad yo en mi caso tengo 33 años y lo que esto me enseña es ver mis 33 años que pasaron y mis 33 años que siguen y no verme en las últimas dos semanas y en las próximas dos semanas es decir mi círculo si fuera si cada año fuera un día el diámetro de este círculo hoy me veo en un diámetro de 66 años y eso cambia totalmente la percepción que tengo de mí misma y eso me encanta y la forma en la que yo pienso aplicar esto en mi día a día es estos ejercicios que recomienda Johnny Harris es decir voy a empezar a sacar mis playlists de cuando era morra y cantaba Shakira y todo esto y ver qué me pasa ver cómo me siento si estabas muy perdida ¿no? ¿por qué muy perdida? qué mala onda porque Shakira no, no, no me estás juzgando y eso está muy mal no te juzgo mal y entonces es justamente eso traer estas cosas y y sí tengo por ahí algunas fotos libretas estas son pequeñas microdosis del pasado creo que así lo llamaría traer esas microdosis esas referencias de la persona que fui de incluso correos porque hace poco me pasó y lo contaba en Instagram hace poco yo abrí mi correo y tenía mi bandeja de spam que nunca reviso porque además es un correo que era una cuenta muy vieja y encontré una carta de una persona que me pedía perdón por algo y yo nunca la vi ¿no? entonces no sabes lo que puedes encontrar en esos en esos recovecos y rincones y eso es lo que pienso empezar a hacer cada día está fascinante y a tu Fernanda Shakira también hubo un John Magneto o sea hay cosas en el pasado que justamente también selectivamente borraste pero no ahí están rescátalos y creo que como te lo decía esto va a ser como continuamente vamos a estar regresando a este a estos estudios sobre la nostalgia úsalo y cuéntanos cómo te va cuéntanos cómo fue tu visita déjanos un audio estaría increíble escuchar esto y ponerlo en la siguiente edición cuéntanos cómo te fue en este viaje inducido a la nostalgia ¿te gusta reventar burbujas de plástico? sí esas que vienen en los empaques y que usamos para envolver cosas delicadas y frágiles a mí me encantan hagamos el siguiente ejercicio imagina que tienes una planilla de 90 bolitas sin reventar cada bolita representa un año de tu vida revienta las bolitas por cada año que tienes vivo de esa planilla llamada vida cuántas bolitas te quedan cuántas bolitas ya llevas reventadas en qué las has gastado cuánto tiempo te ha costado estudiar la carrera que no querías trabajar en el trabajo que odias estar con las personas que no te hacen feliz hacer las cosas que no quieres hacer has considerado que a partir de los 60 años la vida hasta donde la conocemos hoy comienza a ir en un declive fisiológico y mental qué vas a hacer seguir solo pidiendo deseos toma agencia de tu vida diseña el futuro que realmente quieres vivir te presentamos nuestro taller donde te ayudaré a diseñar un plan para cada uno de esas bolitas que aún están por diseñarse aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks blackschool qué pasaría si what if y hablando de la nostalgia Fer y justamente de la parte de la deconstrucción me encontré con un proyecto creativo súper interesante y tengo que sí o sí hablar de Ludwig van Beethoven como saben ustedes han estado escuchando en algún momento de sus vidas y probablemente en los últimos meses no Ludwig van Beethoven ha sido un compositor fascinante y en particular quiero hablar de un track que se llama Paralisa y el track de Paralisa se estima que Beethoven lo escribió en 1810 por ahí del 27 de abril de 1810 y nunca nunca interpretó oficialmente ese track de hecho el track la composición la encontraron gracias a que un musicólogo la encontró en los manuscritos de una exalumna a la que supuestamente era pretendiente del músico tenía por ahí una affair con esta exalumna y parece ser que Beethoven escribió este track no sabemos si para ella o haciendo una broma de ella no tenemos idea pero fue 40 años después o sea que onda con eso es una locura y yo oh oh quiero que escuches esto tú lo estás escuchando esto que estás escuchando es Paralisa ok ya determinaste la canción ya la encontraste y en tu nostalgia seguramente estás conectado para bien para mal o muy levemente a la canción ok pues el proyecto es que alguien deconstruyó te acuerdas que hablaba yo de la deconstrucción pues hay un proyecto un youtuber que se llama Andrew Haung que en el canal que tiene en youtube explora la música de todos los géneros y creó algo que se llama el desafío de desdoblar a Beethoven de tal manera que tomó algunas de las canciones de Beethoven y las deconstruyó esencialmente lo que hizo es que mantiene la misma distancia entre cada nota pero invierte la dirección de cada una de ellas para ver qué pasaba y de repente comenzaron a ocurrir estas cosas escucha esto a eso me refiero cuando puedes deconstruir este contenido de nostalgia que vive en ti es como una obra que tú ya sabías cómo se tocaba una obra que ya sabías cómo sonaba y tenías un recuerdo muy particular de ella qué pasa si en el presente ocupas ese material para deconstruirlo y como dice Fer hacer una decantación creativa de eso mismo que te otorgue otro resultado y de tal manera que Fer estamos ante uno de los no sé de los viajes en el tiempo más importantes es un viaje de tiempo personal porque si lo puedes hacer con la música lo puedes hacer con tus memorias con tus videos con lo que escuchabas con las fotos que tomaste con los recuerdos que tienes puedes jugar a deconstruir y hacerlos de tal manera que funcionen en el presente para las cosas que estás viviendo y no olvides eso me pareció este ejercicio tan interesante como para traerlo y alimentar esta conversación que creo que es una de las prácticas creativas que voy a comenzar a hacer de forma activa Fer y además me encanta solo quiero agregar que Andrew dice pensé que esto iba a sonar un piano del infierno y no pasó se oye increíble y creo que esta frase aunque es chistosa es real a veces pensamos o tenemos miedo que traer algo del pasado nos puede hacer daño nos puede afectar puede sonar como el infierno pero de repente te das cuenta que como bien mencionas John es input y material creativo para el presente y no sabes qué cosa nueva qué cosa en este proceso de dialéctica puedes volver a crear o generar a partir de estos recuerdos me parece valiosísimo muy valioso y Fer creo que ahorita que estabas hablando culturalmente o sea culturalmente hemos despreciado el pasado o sea desde las canciones que cantamos o sea me viene a la mente la de lo pasado ha pasado no me interesa ya olvidé o sea cuando la repites tantas cientos de veces o miles de veces que la hemos escuchado en nuestra vida pues sí crea una huella que dice sí el pasado ha pasado no me interesa sí hay muchos refranes como de ay lo pasado ya pasó ¿no? o a eso ya quedó en el pasado y es como porque somos eso también me encanta me encanta que lo hayamos rescatado y me encanta que sea material creativo libros este es el libro que nos robó la atención totalmente en la semana libros hace ya mucho tiempo que no recomendábamos un libro y esto es por dos cosas uno porque ya estamos haciendo nuestro club de libros en la Black Creative Intelligence yo comencé reseñando el libro de Nassim Nicolás Taleb de Antifrágil y además porque la verdad yo sí soy muy lectora tengo que confesarlo pero no siento hay algo que pasa en mi interior en donde no siento que el libro me vibra a esos niveles que diga wow esto lo quiero compartir pero esta vez me pasó eso y por eso está aquí en esta sección un libro que se llama The Artist's Way A Spiritual Path to Higher Creativity de Julia Cameron y me encanta o sea no saben o sea cuando les digo me encanta realmente me encanta es un libro que no es no es de este año pero tampoco es tan viejo pero eso no importa porque es un libro un buen libro es como un buen vino nunca nunca caduca ¿no? entonces lo que más me llama la atención que este libro más que ser un libro es un retiro espiritual creativo se los digo y no es como que me fumé algo ni nada es neta un retiro espiritual creativo y lo digo porque prácticamente el libro es un programa de 12 semanas para ponerte en contacto contigo mismo y recuperar tu yo creativo si estás en una situación en donde y no te juzgo por supuesto y no te culpo porque la situación lo amerita en donde dices puta ya la verdad ya perdí ya perdí mi esencia de crear ya no sé cómo crear estoy perdido en un abismo este es el libro que necesitamos todos como lo dije es un libro que se divide en 12 semanas y las 12 semanas nada más para que te vayas dando una idea se dividen en las siguientes la primera semana es recuperar la sensación de seguridad y te da tips consejos lecturas que tienes que hacer en la primera semana para recuperar tu sensación de seguridad lo cual me parece valiosísimo en este momento semana 2 recuperar el sentido de identidad wow y tiene todo que ver con lo que estamos hablando o sea cuando tú lees este bloque y pasas por esta semana yo lo leí de corrido pero ahora lo que yo es poner en práctica es más deberíamos lanzar el reto John con nuestros escuchas e ir acompañándonos en este ejercicio porque está increíble yo sí lo quiero hacer la tercera semana es recuperar la sensación de poder y me encanta cómo abarca el poder porque nosotros en Blackboard tenemos nuestro modelo de las 9 P's una de ellas es poder y este es justo al poder que nos referimos el que está en este libro no es el poder de aplastar a los demás ni nada es el poder de que puedes accionar de que puedes reaccionar de que puedes tener agencia la cuarta semana es recuperar el sentido de integridad la quinta recuperar el sentido de posibilidad la sexta recuperar el sentido de abundancia la séptima recuperar el sentido de conexión la octava recuperar el sentido de la fuerza la novena recuperar el sentido de la compasión la décima recuperar el sentido de la autoprotección la onceava recuperar el sentido de la autonomía y la doceava que es la última recuperar el sentido de la fe es un viaje de seguridad identidad sensación de poder integridad posibilidad abundancia conexión fuerza compasión autoprotección autonomía y fe que son elementos cruciales para recuperar tu yo creativo y de verdad vale totalmente que le dediquemos estas doce semanas que prácticamente son tres meses a este libro es una joya no sé por qué no lo conocía pero afortunadamente ya lo conocí me encanta y de verdad voy a poner como parte del post en la Black Creative Intelligence quien se quiera sumar que nos mande un mensajito y hacemos ahí un grupo en Whatsapp o en Telegram y nos vamos apoyando porque creo que sí merece todo nuestro tiempo este ejercicio herramientas ads metodologías ejercicios herramientas y bueno ya hablamos mucho del pasado del presente ahora vamos a hablar del futuro y como ustedes saben nosotros a veces traemos herramientas al podcast que creemos y consideramos que les van a ayudar mucho en su ejercicio personal y profesional y esta semana The Future Today Institute que seguimos a Amy Webb que es quien dirige esta empresa lanzó un juego de cartas que te ayuda a practicar el pensamiento de escenarios es un juego de cartas que se llama Decode the Future y es justamente para crear escenarios entonces con estos con este juego de cartas pues se pretende que aprendas a imaginar rápidamente lo que es posible en el futuro y como esas posibilidades podrían afectarte el objetivo es pues pensar en nuevas tangentes ampliar tu espectro que es algo que nos hemos hablado muchísimo en este podcast pensar en escenarios inesperados tecnologías disruptivas y como incluso varios interesados y personas podrían responder cuando se encuentran en ciertas situaciones novedosas y está diseñado como complemento porque ellos también hacen un reporte de tendencia solo que tanto Amy Webb como su compañía se enfocan mucho en el futuro de las tendencias tecnológicas es decir este juego y esto es un warning para quien diga ay pero es que no necesariamente el cambio viene a la tecnología si lo sabemos pero esta al ser una empresa que está concentrada en las tendencias tecnológicas pues hace un reporte de tendencias tecnológicas y por lo tanto Decode the Future tiene mucho este sesgo esta arista de hablar solamente de tecnología aún con todo y eso es un muy buen juego se puede descargar de manera gratuita ya les dejaremos el link que es futuretodayinstitute.com o dot com diagonal de Code Game o métase al post y se meten al post ahí van a encontrar la liga y la idea es que pues con esta combinación son tres tipos diferentes de cartas que se tienen que combinar ya ustedes bajarán el juego y las instrucciones y al hacer todas estas combinaciones pues puedes crear hasta 15.625 futuros con las diferentes combinaciones de estas tarjetas me parece una buena herramienta y yo creo que yo creo que para el siguiente mes para junio estaría bueno armarnos en estas dinámicas que hacemos a final de mes gratuitas pues uno de estos juegos para ver qué tal qué tal andamos de nuestros escenarios del futuro y en una de esas hasta invitamos a Amy Webb oye ¿quieres venir a jugar? estaría padrísimo oigan es una pregunta importante más bien una pregunta sino estos 15.625 futuros posibles creo que cada uno de esos suena como no sé pornográfico ver tantos futuros pero creo que al final cada uno de ellos la pregunta a la cual la tienes que abordar es ¿qué sigue? ¿what if? ¿estamos preparados? ¿o cómo podemos encontrar una nueva oportunidad? y creo que ese es el valor de esto sí, claro los 15.000 futuros no es que haya 15.000 tarjetas te habla de las posibilidades de combinación exacto mismas que no vas a hacer en una sentada no entonces sí, vayan leve o sea el detonante de este juego es preguntarte qué pasaría si surgiera cierto escenario bajo ciertos contextos y combinaciones y una vez que lo ves es justamente preguntarte esto ¿estoy preparado para este escenario? ¿estoy con las herramientas suficientes con el conocimiento con todo lo que yo soy profesional y personalmente preparado para esto? ¿mi compañía está preparada para esto? ese es como el segundo paso una vez que ves los escenarios y vamos a cerrar con broche de oro vamos a cerrar con un grito de placer literalmente porque este mes de acuerdo al trabajo de Erika Lost que quien no sabe quién es Erika Lost pues es una es una cineasta que ha promovido y que puso en la mesa muchos temas sobre todo el rol que juegan las mujeres en la industria del cine pornográfico ella es una artista sueca en realidad su nombre es Erika Halkbist pero bueno su nombre artístico y su empresa es Erika Lost y ella ha sido una pionera en el movimiento de la pornografía feminista ha escrito varios libros entre ellos una novela erótica que recomiendo ampliamente se llama La canción de Nora y bueno ella ha hecho un montón de cosas es muy popular y muy conocida porque lanzó al mercado una serie de películas pornográficas feministas que se llama Ex Confessions y bueno ha lanzado mucho más cosas pero es como parte del trabajo que más la hizo saltar a la luz entonces ella tiene una compañía homónima como ya lo mencionaba y pues este mes resulta que es el mes de la masturbación y hablo de un tema que parece un tema tabú de hecho nosotros dijimos vamos a hablar de esto y la gente se va a sacar de onda pero pues es necesario porque también es parte de quienes somos y ya creo que ya estamos ya es 2021 estarse ocultando de estos temas no me parece lo más sensato así que lo que hizo fue en este mes de la masturbación dejar que las personas que trabajan con ella en su empresa y sus diferentes proyectos darles 30 minutos al día para que vayan a masturbarse durante las horas de trabajo y es que está brutal o sea científicamente hablando y aquí voy a poner un tema totalmente de apertura yo descubrí esa técnica desde que estaba en la secundaria o sea me acuerdo que cuando me tocaban clases de matemáticas y me estaba aburriendo tomando me salía de la clase y me iba al baño para volver a reactivar mi cerebro a través de la masturbación y regresaba super hype es decir mi cerebro ya había explotado en las sustancias yo ya me había relajado y estaba listo para poder tomar estas clases hay quien lo toma como una actividad inclusive para dormir dependiendo de tu cuerpo y tu reacción ¿sabes a qué me recuerda? ¿te acuerdas de este capítulo de The Wall for Wall Street cuando Matthew McGonaghan empieza a pegarse en el pecho y empezar así y decía que él lo hacía dos veces al día para poder tener la atención posible en la chamba que estaba desempeñando creo que esto no debe tomarse a la ligera realmente es una técnica creativa o sea yo me quedé en shock cuando John me contó que él lo hacía dije puta de qué me perdí jamás jamás me masturbé ni en la escuela ni en el trabajo o sea se me hacía como wey no va a entrar alguien no sé se me hacía un lugar inhóspito para hacerlo pero de repente cuando veo esto y casualmente antes de encontrar esto que está haciendo Erika Lost yo me topé con con dos cosas en la semana con un artículo que decía que efectivamente masturbarse durante durante el día no especificaba que durante las horas de trabajo sino durante el día pues si provocaba estos como boost de energía y sobre todo hoy con la situación en la que estamos etcétera y luego me topé una conversación un hilo en twitter muy divertido donde la gente decía este qué onda hay que normalizar ya la masturbación en horas de trabajo ¿no? y me topé con diferentes comentarios y diferentes percepciones y perspectivas que la gente tenía sobre no yo siempre lo he hecho si no no aguantaba ¿cómo crees que llevo esta cuenta de tal marca? ¿no? o no yo nunca no no manchen ¿cómo creen? y así como estos contrastes donde pues yo me sentí identificada con la gente que decía no manchen ¿cómo creen? pero de repente cuando pones esto sí es cierto o sea estamos normalizando y para bien el tema de darle días de maternidad y paternidad a las personas ¿no? es como está buenísimo sobre todo hablando en términos de paternidad que no se vea como que hay vacaciones y así sino que los padres asuman esta paternidad etcétera y creo que esto es parte de hablar de estos temas abiertos de decir pues sí así como hay quien decide esta parte de la maternidad a la paternidad hay quien decide no tenerlo y decide irse por esta vía de autosatisfacción y autoplacer etcétera creo que está padre saber y desestigmatizar si es la palabra la masturbación en la vida cotidiana o sea esta idea que tenemos y ojo aquí quiero decir algo estos años de pandemia han sido los años con picos más altos de ventas de juguetes sexuales y eso me encanta o sea es como creo que estamos hablando de estos temas porque son parte de nosotros son parte del proceso creativo si lo quieren ver así o sea hay a quien le funcione y a quien no tampoco significa que si quieres crear a fuerza te tienes que masturbar por supuesto que esto no es una regla pero sí creo que está increíble como ocurre y como Erika Lost con esta congruencia lo está desestigmatizando y llevando a su compañía como una práctica ¿no? ajá es como de oigan estamos tan presionados en el trabajo que mi compañía tú como empleado tienes oportunidad de pedir 30 minutos de off es como de oye aparte de comer y todo oigan me tengo que dar un break porque tengo que ir a desestresarme y ella dice estoy ok o sea es la primera compañía que lo habla abiertamente de algo que estaba estigmatizado de hecho ojo no quiero decir que esto significa que estés en tu escritorio y lo hagas es como no espera seguramente hay políticas al interior en la política del trabajo donde si sabes que he preparado zonas específicas además del baño donde probablemente esto ocurra entonces esto nos lleva a una cultura laboral distinta y ojo lo que hablamos en las creative talks no es el status quo ok por eso probablemente te sientes hasta incómodo escuchando esto pero lo interesante es que ya empezó a salir y eso es algo que ojo a mi en lo personal digo bingo claro por fin alguien y siendo totalmente honestos alguien está hablando y es como cuantos como nosotros hacemos esta práctica a escondidas pensando que está mal y que creen es parte de tu conocimiento personal de tu cuerpo tu mente y como como haces performance cuando trabajas o cuando estás colaborando entonces creo que esto me llama mucho la atención y creo que el día internacional de la masturbación que es el 28 de mayo Fer también ella Lost va a estar lanzando una serie de audios ASMR que va a ayudar a estimular a la gente que esté haciendo estas prácticas para que encuentres todavía muchísimo más placer en ello y eso me lleva a una conexión final contigo si pero antes de la conexión final quiero contarles que además el 28 de mayo el 25 de mayo va a haber una una sesión de masturbación en vivo explícita en línea donde van a explicar cómo masturbarse porque Erika Lost tiene un apartado en su fanzine donde habla o contesta preguntas no solo ella sino su equipo de profesionales que tiene porque no crean que es como que cualquier menganito o sutanito respondiendo dudas no es un equipo muy profesional en donde una le llegan preguntas como oye tengo 26 años 33 años 35 años y la verdad no sé cómo masturbarme nunca he tenido un orgasmo porque pues vengo de una cultura donde esto es vergonzoso es incómodo y nadie habla de esto entonces en esa carta pues le contestan a esta chica que se llama Alice y no estoy dando su nombre para revelarla ni nada sino porque ella explícitamente lo compartió abiertamente y entonces justo hablan de un tema que se llama la masturbación consciente y tiene que ver mucho con temas de estado de atención plena y toda esta corriente de mindfulness en donde explican con sustento y una doctora que se llama Jen Gunsaulus donde explica que este tema al unirse con la masturbación pues es una masturbación consciente y hablan de cómo se practica quién debería practicarlo y con base en esta información van a hacer la sesión del 25 de mayo quien esté interesado en ver la sesión porque además literal va a ser una práctica en vivo donde si tú no tienes ni idea cómo hacerlo te da pena te da vergüenza este es un lugar para poder aprender y además siempre está bueno aprender de salud sexual y va a ser el martes 25 de mayo a las 9 de la noche hora del este un educador sexual va a estar cubriendo los beneficios de la masturbación dando consejos y a todos los dueños de pene y vulva pues pueden estar en esta sesión y eso me lleva a la idea que te iba a decir tú hace un par de meses me decías John estamos tan mal en la cultura y educación sexual en el mundo en general que hace falta así como nos educamos para aprender lo que somos y lo que hacemos en el trabajo hace falta una escuela que realmente nos enseñe es una escuela de sexo a entender nuestro cuerpo a hacer el amor a tener sexo a conocer nuestros órganos y poder cuidar y ojo hasta certificarnos y de tal manera que cuando yo estoy ligando a Fer de hoy si nos hubiéramos conocido en el pasado y esa escuela existiera me creé un certificado a mí a nivel personal de mira fui a tal escuela wow garantizo buen sexo y placer el resto de mis días porque somos eso se podría agregar en una descripción de Tinder vacunado y con certificado de la escuela de sexo está increíble y ojo igual suena una broma para ti ahora recuerda estás en Scrave Talks pero de eso va hay una oportunidad gigante de educación sexual en el mundo y por eso los embarazos no deseados o no planeados y por eso las enfermedades sexuales transmitidas porque hay tantos tabús respecto a este tema que necesitan tratarse ya de manera profesional y no por eso significa que tienen que ser absolutamente aburridos o científicos sino que esto puede ser una práctica teórica y práctica donde puedas entender y crecer en el conocimiento de ti como ser humano y tu cuerpo es parte de esa interfase así que esto que está haciendo Orica Lost en ese camino creo que puede ayudar mucho Fer a tu idea es más puede haber un Black School que se llame Sex Sex School lo pensaremos mientras tanto pues feliz mes de la masturbación así que espero que lo disfruten muchísimo y pues hasta aquí con las Scrave Talks Podcast liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio innovación creatividad y estrategia para tu proyecto negocio vida o problema que quieras resolver te presentamos What If Sessions Las sesiones de consultoría democratizada de Blackpot Pasos para ser parte de una sesión 1. Llena el pre-registro en donde te pediremos información del proyecto compañía o problema o problema que quieras resolver 2. Analizaremos tu información y de ser aceptado te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago 3. Analizaremos tu proyecto desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti 4. Tomarás la What If Session en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes What If Sessions Aplicaciones abiertas ahora mismo Visita blackbot.rocks y llena el pre-registro What If Sessions Un proyecto desarrollado por Blackbot y la Black Creative Intelligence ¿Qué pasaría si What If Llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Recuerden que eso es muy importante la gente que se quiere suscribir al Innovational Creativity Leadership es un curso que arranca a mediados del próximo mes en verdad está bienvenidos a este curso disfrútenlo los que quieran tomar quien no sabe que es innovación metas el curso introductorio de innovación en la Black School va a estar increíble en verdad es una de las de las sesiones que más disfruto que más hemos diseñado y que además acompañamos a lo largo de las sesiones y tú Fer vas a volver a abrir el tema de futuros ¿es cierto? sí vamos a volver a abrir el de My Future Self la verdad es que yo no pensaba abrirlo ya porque esto es algo que arranca con el año pero pues por ahí hubo algunas personas que están interesadas y dije ¿quién soy yo? para no dárselos ¿no? entonces vamos a dar el de My Future Self esto va a ser en junio y también el de Alternative Futures también va a ser en junio el de My Future Self pues pueden revisar las fechas en la página web pero van a ser del 15 al 18 de junio porque son 4 días porque son 12 horas esto es on live es decir en vivo en una sesión en vivo conectados y el de el otro el de Alternative Futures va a ser el sábado el sábado que es 19 de junio y eso son 4 horitas bien, bien, bien bien explotadas la verdad siempre nos pasamos un poquito son como 4 horas y media pero oficialmente son 4 horas y pues toda la info va a estar en nuestro sitio blackschool.rocks también lo vamos a dejar en el post que hacemos para este podcast para este episodio y pues ahí está ahí espero verlos en la Black School yo fui John Black ha sido un placer tenerte y vayas vayos temas que temas tocamos en esta edición en verdad wow gracias por estar acá ya saben mis redes sociales la verdad es que ya no lo voy a repetir más gracias por escuchar este podcast y ha sido todo un placer yo soy Fernanda Rocha a mí me encuentran en redes sociales como arroba Fernanda Roche a BlackBot como arroba BlackBotRocks a BlackSchool como arroba soy BlackSchool y pues síganos en todo lo que estamos haciendo recuerden que tenemos las Black Trends que tenemos este podcast pero además tenemos otras cosas que lanzamos a fin cada fin de mes hacemos sesiones gratuitas de las BlackBot Innovation Cards y estamos pensando cada vez tener más actividades con ustedes así que Mashup Canvas va a haber va a haber varias así que esténse al tanto esténse pendientes en nuestros sitios web en nuestras redes sociales y como siempre decimos nos vemos en el futuro díxo presentó díxo presentó creative talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por díxo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro en el futuro